Hola, estamos en el Sede Atlántico y hoy nuestro invitado es Rubén Pérez Correa, un vigues que ejerce como Secretario de Estado de Infancia y Juventud desde hace unos meses y que ha pasado y que está pasando ahora mismo una situación complicada, ¿no? En un ministerio, como comentábamos, antes de comenzar, un ministerio nuevo, que está todo por hacer, con poco presupuesto y que se ha encontrado con la situación que estamos ahora. ¿Es su peor verano? No, bueno, es un verano desde luego muy intenso, pero sí que por lo menos alberga una esperanza, ¿no? Y es que en este país hemos abierto ya un debate, por fin, de la cuestión de la infancia migrante y creo que eso es bueno en sí, porque estos debates, independientemente que hasta ahora los daban exclusivamente la extrema derecha, ahora yo creo que empieza a haber un sentimiento de cierta humanidad en el discurso de mucha gente, entendiendo que son menores y que por lo tanto están sujetos a derechos. Bueno, estamos en crisis migratoria, ¿estamos en ella o no? No, no, es rotundamente falso, lo que tenemos es una llegada migratoria. Yo también quiero recordar que a este país llegan 700.000 migrantes cada año, 700.000 que llegan por muchísimas vías. Hemos focalizado en las entradas por vía marítima, en concreto en Canarias, ahora también en Baleares, Ceuta y Melilla, pero cuando hablamos... Bueno, me estoy refiriendo sobre todo a los menores, ¿eh? Sí, pero incluso en el caso de los menores es un mantra que yo repito, ¿no? Estamos hablando para el caso Canario 6.000 menores, para el caso de Ceuta 500. Esto es la mitad del aforo de... sumados todos los registros de menores no acompañados, el famoso registro MENA, que es lo que luego, por desgracia, dio nombre a todo, pero el registro lo que dice es que hablamos de 16.000 menores en el conjunto del Estado. Esto es la mitad del aforo de un Estado de primera división. No podemos decir que 16.000 menores es un problema en un país de 47 millones de habitantes con necesidades de población infanto-juvenil, tanto pues para los centros educativos, para tener suficientes cartillas en determinados servicios de salud en cuanto a pediatras, no es un problema en este país. Otra cosa es que determinados partidos, por desgracia, el Partido Popular, ahora también, pero determinados partidos, decidan que la política migratoria es un problema. No es un problema y lo que requiere son unas soluciones, desde luego, adecuadas a un país que necesita población, que necesita población migrante para muchas actividades socioeconómicas y, desde luego, quien habla de avalancha o quien habla de inversión, creo que está haciendo un ejercicio de cinismo que en absoluto se corresponde con la realidad. ¿Y qué papel juega la Secretaría de Estado de Infancia y Juventud? Bueno, como todas las Secretarías de Estado, somos un poco la parte más del trabajo, del menudeo, lo que muchas veces se suena mal, del fontanerismo, pero que realmente hacemos que los ministerios funcionen, que haya interlocución entre todos los ministerios y también, obviamente, lo que acordamos en las políticas ministeriales, llevarlas a cabo. Es una función esencial en la arquitectura de la Administración General del Estado, requiere muchas horas, mucho esfuerzo, pero, desde luego, es un trabajo muy apasionante. Un tema que te vayan encima de la mesa de estos días, precisamente, es el papel de si Frontex, la Agencia Europea de la Migración, que sí podría llegar a intervenir en el caso, por ejemplo, en canales, ya no solo por los menores, sino en general. Europa tiene que asumir que el Estado español está en una situación de periferia y que, por lo tanto, tiene que tener apoyo, para nosotros no tanto de Frontex, desde luego, nosotros, la labor de Frontex no creemos que sea la labor que necesita ahora mismo el Estado español. Somos un gobierno de coalición y, por lo tanto, no pensamos igual en política migratoria. Yo pertenezco a un partido que hemos votado en contra del Pacto Migratorio Europeo, porque entendemos que externalizar fronteras o poner mayores dificultades a los flujos migratorios, lo único que provocan es que las condiciones de migración de la gente sea peor. Y pongo el ejemplo de los jóvenes y de los niños migrantes. Los niños migrantes que vienen solos, si la frontera está mauritania y la externalizamos más para atrás, lo que significará que vienen más expuestos a mafias, en condiciones sanitarias peores y en condiciones, muchas veces, de salud mental peor. Nosotros discrepamos de que todo sea ejerciendo frontera, sino que la emigración es un fenómeno que va a seguir existiendo, los gallegos somos parte de ello también a nivel histórico, y creemos que Frontex lo que está pidiendo ahora mismo es una participación para brindar las fronteras de España. No solventa eso, sino que las condiciones migratorias empeoran para la gente. No está pasando ahora que están viniendo ya por una ruta más peligrosa, como es la ruta, por ejemplo, que llega a Baleares, que es la ruta argelina, que muchas veces viene también con unas situaciones de situación migratoria más compleja. Y creo que Frontex ahora mismo no es la solución para lo que tenemos que acometer como país. Aunque bueno, el gobierno puede ver diferencias sobre ese punto. Sí, sí, pero desde luego en esto yo creo que la lectura común es que en estos momentos necesitamos determinadas infraestructuras y determinadas políticas migratorias que no pasan por reforzar la función de Frontex. Y ahora mismo en fenómenos puntuales como en Canarias o en Ceuta y en Merida, ¿qué es lo que estáis haciendo nosotros? Por ejemplo, un día cualquiera en el Ministerio... Bueno, no... Bueno, claro, nosotros automáticamente lo que estamos es agilizando los mecanismos... En materia de menores es cierto que las competencias ya hace muchos años se transfirieron a las comunidades autónomas. Pero también es cierto, y ese es el debate, que cuando se creó el sistema competencial en el que los menores en situación de vulnerabilidad eran competencias autonómicas, estábamos hablando de los menores que salían, digamos, de las deliberaciones de los servicios sociales, familias que se le quitaba la custodia a los menores, no existía un flujo migratorio tan grande de menores no acompañados. De hecho, en el año 2015 apenas 300 entraron en el conjunto del Estado. Eso obviamente requiere nuevas leyes o modificaciones de las que hay. Por eso se hizo la modificación del artículo 35 que el Partido Popular decidió votar en contra. ¿Qué tenemos nosotros y qué está haciendo nuestro Ministerio? Como nosotros ya hace años que ya preveíamos esto, no tanto nuestro Ministerio que no existía, pero sí la Dirección General de Infancia, creó en el año 22 un sistema para hacer un reparto voluntario de menores de Canarias, Ceuta y Melilla al conjunto del Estado, que funcionó en el año 22, que funcionó en el año 23 y que por desgracia en el año 24 ha generado un debate. Finalmente hemos conseguido que 347 menores en la conferencia sectorial que celebramos en julio en Tenerife se hayan distribuido. Aprobamos este martes precisamente en Consejo de Ministros ese reparto. Lo que queremos es que este programa que tenemos en el Ministerio y que funciona y que además es con consenso de las comunidades autónomas, pues en vez de solo poder mover por partida presupuestaria 300 o 400 menores, podamos mover un número mayor de menores para garantizar sus derechos en el conjunto de las comunidades y creemos que ahora mismo ese es el debate que nos corresponde a nosotros como Ministerio. Una última cosa, un par de últimas cosas. Gracias. Hace unos meses la Presidenta de la Comisión Europea dijo que los migrantes que entran a Europa los tiene que desear Europa, no los traficantes. ¿No se está de acuerdo con eso? Los migrantes van a seguir llegando, las rutas van a cambiar, no existe posibilidad de hacer un blindaje permanente de Europa porque además, yo creo que lo debe saber la gente, el derecho a migrar es un derecho humano también, reconocido por la Asamblea de las Naciones Unidas y como un fenómeno al mal estructural de las sociedades modernas. Pensar que todo fenómeno migratorio es exclusivamente un fenómeno de mafias es no saber en qué país nos movemos, ¿no? Han migrado cientos de ucranianos, miles de ucranianos por un conflicto armado, han migrado miles de sirios por un conflicto armado, va a seguir pasando y no necesariamente es el concurso de las mafias. Y todo lo que ha hecho el Presidente es explicar que tenemos que avanzar en políticas migratorias porque necesitamos, entre otras cosas, mano de obra para muchos sectores. Empezando, por ejemplo, por el sector pesquero, que en nuestra ciudad tiene una importancia muy grande, pero se va a jubilar una gran parte del personal y no tenemos relevo. Creo que ese debate es el que tenemos que afrontar y no el debate de blindar Europa contra fenómenos migratorios que además necesitamos de manera inmediata. Y una última cosa, ¿qué tal en Madrid en estos tiempos? Creo que Madrid es una ciudad muy difícil para todo, para la movilidad, para la vivienda, para tal. Yo creo que tiene esas complejidades de Gran Capital y de Metrópolis, pero yo siempre que puedo estoy aquí, que es donde está mi familia, donde está mi pareja, donde está mi hija y donde yo además creo que me siento mejor. Ok, muchísimas gracias. Gracias.